Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo la revisión y el pequeño unboxing de una navaja Spyderco model alternations. Bueno, puntos para destacar antes de comenzar es que está hecha en China, pero a pesar de que está hecha en China, tiene toda la calidad de un producto de esta marca. Bueno, lo que contiene es la navaja en una bolsa, el manual acerca del modelo y una esponjita. Antes de decidirme a comprar esta navaja, lo primero que hice fue investigar acerca de los clones y todo eso, que casi no se da. Y uno de los puntos más importantes que encontré fue la araña en el clip y la esponja, que eran como los puntos a fijarse más. Es una navaja muy sencilla, pero es de muy buena calidad, tiene muy buen peso. El clip es desmontable por estos tres tornillos Torx y se puede poner en esta posición, en esta posición y en las otras dos posiciones. Se puede abrir a una mano sencillamente y también se puede cerrar a una mano. Otra cosa es que se puede hacer la apertura asistida. Es un acero 8CR13 MOV de muy buena calidad, en un filo liso completamente. Grabado en láser trae el origen que es china, la marca y el tipo de acero. Otro de los puntos que se deben remarcar es que está grabado láser el logo de la marca en la hoja y que para ver la autenticidad generalmente vienen en casi tonos blancos y que los clones vienen en tonos grisáceos. Bueno, el grosor se va desvaneciendo desde la parte donde tiene para guardar el pulgar, que son aproximadamente 3 milímetros y medio, hasta la punta, que son 1 milímetro. Va el desvanecido del filo. Las cachas están hechas en G10 y es fácil el mantenimiento porque se puede quitar todo mediante Torx. Vamos a ver el cambio del clip. Bueno, más bien vamos a remover el clip. Los tornillos por defecto traen algo similar al Loctite que es para trabar la rosca. Entonces ahorita que cambie el clip voy a tener que limpiar los tornillos y ponerle un poquito más para evitar que se estén moviendo, que se estén aflojando y se vayan a caer. Eso anaranjado que se ve ahí es como un tipo de trabador de roscas. Como ven el clip sale, trae un poquito de aceite, pero pues como es G10, solamente se limpia y ya, no hay mayor problema. Se puede traer con clip o sin clip y con el Landyard que quieras. El costo alrededor de la navaja es de $65 a $70 y sinceramente por el precio vale mucho la pena. Aún no la pruebo, de hecho me esperé para hacer el video y el filo que tiene de fábrica es bastante bueno. Otro de los puntos a favor es que se puede manipular a una mano. En esta parte cae tu pulgar directamente para que no te puedas cortar. Al menos que lo hagas como yo, que lo haga hasta abajo y de ahí sí te cortas. Recuerden que esta navaja es legal porque no trae resorte, la apertura es asistida pero entra en la gama de un cuchillo utilitario. Se me olvidó mencionarles el aspecto de las medidas. Ya les mencioné el grosor de la hoja, pero me hizo falta el decirles el largo total. El largo total de la hoja es aproximadamente de 8 centímetros y medio y del mango es de 11 centímetros aproximadamente, dando un largo total de la navaja de 19 centímetros y medio. Los puntos malos de esta navaja aún no los encuentro, pero es mucho que te acostumbres a la portabilidad de este tipo, puesto que es diferente al manejo de una Leatherman Wave, sobre todo por el ancho de la hoja. Pero es un excelente complemento para tu BBC. Entonces, es muy recomendable, la recomiendo ampliamente, me gustó la calidad y el material se siente muy bien, muy sólida. Y ahora sí, esto sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.